Hay mucha masividad y eso ayuda a que suba el nivel competitivo de México y bueno en particular de cada estado. Como ex competidora, como medallista olímpica, pues es mi deber como mexicana, como taekwondoina, seguir impulsando y motivando a los jóvenes que sueñan y ambicionan con convertirse en los próximos representantes de México en una olimpiada en un mundial. ¡Gracias!